...de Cruz como equipo, para eso lo puso Madelon en una posición no muy adecuada, pero muy usada por el jugador Telechea, no muy empleada, va sacando la pelota, el zurdo Rojas, vino el centro para Ramírez, despejaba bien, se la deja corta, le puede pegar a Falcón, se anima, no, no tiene ángulo, así sale Juan Carlos Falcón, la va a jugar en la derecha, otra vez Rojas, le gusta siempre, centro de Rojas para Ramírez, pecho, gol, gol, de Godoy Cruz Antonio Tomas, se la puso en el pecho, Rojas que tiene una precisión admirable, Ramírez la mató y definió, rompió el arco, Godoy Cruz más campeón de verano que nunca en Mendoza, 1-1, San Lorenzo 0. Rojas que se pone para su perfil, sobre la derecha acá, ¿dónde está el lateral atrás del central? ¿dónde? Pidiendo el fuera de juego, el central que se queda, habilitando, ideas diferentes, Ramírez la amortigua, pum, y la volea, acá esta parte es casi para él, de sencilla, de manual, pero el lateral, tuvo una idea distinta al central, uno que, quedó levantando la mano, el otro, gana Palomino a Tito Ramírez, levantó Kalinsky, busca el empate San Lorenzo, va a colocar el centro largo para Romeo, Carlos Bueno, pelota para Bueno, gol de San Lorenzo, el gran goleador, el ministro que tiene San Lorenzo, el que sella todos los papeles, el presidente de este equipo, Carlitos Bueno, San Lorenzo 1, cuando el Cruz 1 lo hizo el uruguayo. Bueno, un par de cosas que tienen mucha coincidencia, con lo que estaba pasando, el muy buen primer tiempo de Kalinsky, este, que tiene un sombrero con el pecho, un poco por el envión, pero aquí la hace bien, porque la pincha, espera, y el movimiento de los 2-9, uno lo marcábamos en algún momento, uno quedaba casi mano a mano con los dos centrales, una preocupación, porque van bien, es su oficio. Acá, esto, cabecear, anticipar, cuando se da cuenta que viene el centro, ya empezó a picar, el defensor espera, es el senador, el jugador adversario. De costado, García. El centro para Ramírez. ¡Gol! 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 La defensa que no marca, no se dedica a perseguir tampoco. Kalinsky, mete Castillón, escapándose ahora el mediocampista, Martínez. El loco bueno, gran pelota para Bazán Pegale, Bazán al arco, ¡Gol! 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 ¡Golazo de San Lorenzo, lo hizo Bazán, empateó 2 a 2, el pase de bueno fue genial, y el remate a la pasada, por abajo, y con efecto fue mejor. San Lorenzo 2, lo de Cruz 2, en un primer tiempo, tremendamente impactante, de alto voltaje, vivaz, dinámico, bárbaro, 2 a 2. Bueno, los dos tienen dos caras, ¿no? Pero, esto es lo que hace bueno, protege la pelota, la cuida, la defiende, esperando el momento oportuno para lanzar a Bazán. Y que San Lorenzo tiene en los extremos también, dos factores fundamentales para llegar, y después el surdazo cruzado de Bazán, rasante, imposible para el arquero, imposible. Gran gol de San Lorenzo, ¿no? Es uno cuando fue, o fue uno cuando atacó, y es otro cuando defiende. Es la misma receta de siempre, o sea, cuando puede tirar el centro, hay dos futbolistas dentro del área, que es ganar o perder, o sea, es anticipar o me anticipan, y ahí es cuada gol. Castillón, entra en escena siempre, permanentemente Olmedo, devolvió Ramírez, corta Telechea, Castillón, mete Telechea, le quedó la fruta a Cabrera, le queda de surda, Cabrera, 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 pegó en el palo, pegó en el palo, el remate de Cabrera, que se mete otra vez en el área, coloca un centro por arriba, gol, Tito, gol, de Godoy Cruz, lo hizo Ramírez, el animal del gol, Godoy Cruz 3, San Lorenzo 2, otro error, que lo paga Carlos San Lorenzo. Y se le hace bastante sencillo a Godoy Cruz, miren este, una pelota cortada, un amague acá, un amague acá, y ya está, enfrenta al arquero, algo así como tan simple, tan sencillo, algo que requiere de otra complejidad, después aquí la pelota le vuelve, después de la definición, se las arregla para sacar bien alto ese centro, esta es la jugada, intenta ponerla por encima de Migliore, agarra al centro, cero respuesta, cero reflejos, se las arregla para tirar el centro pinchado bien hacia el fondo, la pelota tiene que salir alta de entrada, y acá recibe Ramírez solo, así, así no, 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 Gracias.